Para amarte solo a ti He tenido que aprender contigo a ser feliz Todos los misterios que trae el amor Poco a poco van ablandando mi corazón Y dime cómo puedo hacer Para tenerte aquí junto a mí Sin ti yo no sé qué hacer Así que dime si esto fue Para bien o para mal o para mal Todo tiene su principio y llega a su final, a su final Y lo único que quiero es tenerte aquí Porque me haces feliz así que dime si es Todo fue para bien o para mal o para mal o para mal Ya no tengo más que pedir Si me enseñaste que a tu lado yo soy feliz Solo necesitaba alguien como tú Que me quitas las penas y me haces ver la luz Y dime cómo puedo hacer Para tenerte aquí junto a mí Sin ti yo no sé qué hacer Así que dime si esto fue Para bien o para mal o para mal Todo tiene su principio y llega a su final, a su final Y lo único que quiero es tener su final, a su final, a su final, a su final Y lo único que quiero es tenerte aquí Porque me haces feliz así que dime si es Todo fue para bien o para mal, o para mal Y no quiero tener que ver ya Otro día sin ti, contigo estoy feliz Sabes que como tú no hay nadie aquí Y yo estoy para ti, como tú para mí Me resulta que yo no soy para ti La que te hace feliz, bebé Así que dime si esto fue Para bien, para mal, tú para mal La 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 Vale